Hola, hola a todos. Bienvenidos al primer programa de, como dice el eslogan de la Conmebol Libertadores, la gloria eterna. Estamos acá en este espacio para hablar con campeones de la Conmebol Libertadores y hoy con un debut, pero espectacular, creo que es el mejor debut que podríamos haber tenido. Es impresionante. Increíble. Acá, junto a Bárbara Roskin, bueno, Melina de Piano, lo saludamos y, no sé, querés que ya lo anticipemos, que tiremos algunos datos, me gusta. Campeón, primer dato. Campeón de la Conmebol Sudamericana. También. Yo voy a achicar un poco. Arquero. Y ahí achicamos bastante el rango. Pero, ¿qué más podemos tirar? Campeón de la Conmebol Recopa. Bien. Campeón de la Conmebol Recopa también. Y vamos a ir un poco por el lado argentino. Es, yo me animo a decir, ídolo de uno de los clubes más grandes de Argentina. Y de paso por otro también. Y de paso por otro, que eso también se lo vamos a preguntar, a ver cómo fue ese cambio. Pero bueno, vamos a presentarlo, creo yo. Lo presentamos directamente. Ya es momento de que la gente lo vea y aplauda con nosotros, porque es para aplaudirlo. Lo tenemos del otro lado, obviamente por cuestiones lógicas, por videollamada. A Marcelo Baroero, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto por tomar parte de este programa. Y bueno, más si es el primero. Así que un orgullo, sinceramente. Así es. Es el primero de los programas que tenemos acá en La Gloria Eterna. Como mencionamos antes, junto a campeones de la Conmebol Libertadores. Y en este caso, bueno, de algunas cositas más. Pero bueno, queríamos saber cómo, Tomás, vos este campeonato que ganaste, ¿cómo lo viviste en su momento? La verdad que para el jugador argentino, seguramente sudamericano, la Copa Libertadores es el campeonato de clubes más importante que uno anhela jugar. Y bueno, haber tenido la suerte de ganar la Copa es algo que no tiene palabras porque es un momento único. Es una Copa diferente a todas las demás. Así que para mí es el logro más importante que me ha tocado levantar. Así que sin duda que a todos nos cambia un poco la trayectoria en lo deportivo. Jugarla y ganar. ¿Y crees que ya seis años después de aquel momento quedó como un logro eterno en la historia de River y ni hablaron la tuya? Creo que sí, porque es inevitable recordarla cada año y el momento. Bueno, principalmente yo recuerdo los últimos cinco o diez minutos después que hace el gol en Meiji, que realmente ahí es cuando uno, o en mi caso, entras a darte cuenta de lo que estás consiguiendo después de tanto perseguir este torneo y de tanto, más que sacrificio, decir el camino que vas marcando con tantos viajes, con visitar diferentes países, localías muy complicadas. Así que yo me quedo con esos momentos que para mí son imborrables y van a quedar para siempre. Después creo que para el hincha, hoy por hoy, siempre se buscan las estrellas y las estrellitas la marcan, en este caso la Copa Libertadores, los equipos grandes. Así que es algo que queda siempre en la memoria. Se dio el lujo de decir que la Libertadores, la Conmevo Libertadores, la ganaron por suerte. Te dijo la palabra suerte. Y me parece que ese River tenía un condimento que me parece que no tenía nada que ver con la suerte, sino más bien una impronta bien marcada. ¿Qué resaltás, qué destacás vos de ese River? La personalidad, el carácter de meterse en cualquier cancha y realmente pisar fuerte. Creo que si no tenés esas cosas es muy complicado porque, por lo que te dije antes, tenés que visitar países o equipos que se hacen muy fuertes de local y nosotros hemos obtenido grandes resultados de visitantes y eso encaminó muchas veces la serie. Y en otros casos, por ejemplo, con Cruzeiro, bueno, fue una demostración. También lo que podíamos dar cuando realmente estábamos con la máxima presidencia y teníamos que ser nosotros los protagonistas. Así que hay muchas cosas para destacar, pero más que todo es a la hora de entrar a la cancha de visitantes realmente poner el pecho como hay que poner en estas situaciones. ¿Por qué era un equipo tan fuerte para los Cruzes mano a mano? Porque éramos muy competitivos internamente y porque en definitiva te tenés que preparar para esas situaciones, esos momentos y saber que una serie dura 180 minutos y no podías perder el equilibrio en ningún momento. Creo que al principio o lo fuimos armando a partir de la Copa Sudamericana, que ya de la primera fase te obliga al mano a mano, diferente ahora, y somos jugadores entendiendo cómo había que jugarla, más allá de que sufrimos en la fase de grupo. ¿Tenés un poco, va, si pensás un poco, que tiene que ver con la conducción de Marcelo Gallardo como técnico, con su idea de juego y la presión que les ponía para bien, para que rindan? Sin duda, creo que los técnicos cada vez son más importantes al pasar los años. Bueno, hay muchas cosas que hoy se pueden estudiar, pero después que llevarlo a la cancha y nos convenció totalmente en diferentes situaciones, tanto de local, de visitante, buscó los mejores planteamientos y bueno, no ha fallado y nosotros íbamos atrás de él porque sabíamos o ya veíamos la capacidad que él tiene para entender cada partido. ¿Sentís que un poco la era Gallardo que te tocó jugar fue uno de los mejores momentos de juego que tuviste en la cancha? Sí, más que todo la Copa Sudamericana. Después ya no pudimos tener el juego vistoso que habíamos mostrado al principio, pero sí empezamos a competir y bueno, en definitiva es triunfar y sacar adelante cada serie. Hoy por hoy, bueno, en el último tiempo sí ve un River que junta las dos cosas, el jugar muy bien, el competir y llevarse la mayoría de la serie. Marcelo, estás acompañado, estás en tu casa, ¿no? Sí, se nota. ¿Estás acompañado por algunas mascotas por ahí? Tres perros tengo. ¿Tres perros? ¿Cómo se llaman? Sí, ya se presentaron. Quique es un pastor alemán y dos caniches, Pilar y Ana. Muy bien. Bueno, si podemos controlarlos lo más posible, se portan bien. A veces, pero bueno, ahí están cuando veo pasar gente como todo perro. Bueno, venías contando un poco de esta impronta que tiene el equipo de Marcelo Gallardo, que tenía en su momento, que conserva un poco hasta el día de hoy. Habías tenido ya participaciones en Conmebol Libertadores con Vélez y de repente pasaste a River y obtuviste directamente el campeonato, el título. ¿Cómo fue ese salto? Bueno, yo siempre digo que Vélez me preparó y me llevó a soñar con grandes oportunidades o logros. En este caso, pelear torneos locales y jugar copas. Tuvimos dos libertadores que realmente lamento mucho y creo que se nos escaparon. Principalmente una que perdimos con Peñarol de Montevideo en nuestra cancha. Esa nos dolió mucho. Yo, es más, considero que hasta teníamos mayor plantel para poder competir, pero bueno, no se nos dio, por eso es tan difícil conseguir un título. Solo se destaca, obviamente, que sale campeón, pero con Vélez es como que me quedó la espina clavada de conseguir algún título internacional. ¿Sentís que hubo alguna era en particular de tu paso por Vélez donde podrían haber conseguido el campeonato? Sente. Creo que 2011 y 2012 fueron dos años espectaculares en Vélez. Bueno, en el 2011 llegamos a semifinales de Libertadores y Sudamericana. En el 2012 perdemos a penales con Santos en cuarto de final, que después sale campeón Corinthians. Sí. Y para mí cualquiera de esos dos años podríamos haber regalado a la gente de Vélez un título internacional y nos quedamos con las ganas. ¿Cómo ves al Vélez copero hoy en día y al River copero hoy en día? Sí, son situaciones diferentes. Yo creo que lo que consiguió Vélez este último tiempo es muy bueno y va otra vez devolviéndole la ilusión a su hinchada, a lo que se había acostumbrado en la década del 90, en todo el 2000, hasta el 2012, 2013, no me acuerdo. Pero bueno, ahora recién está como resurgiendo. Lo de River es muy diferente. A partir del 2013, 2014, que ya empezó a ser protagonista y está marcando internacionalmente una época durada en su historia. Ahora un poco metiéndonos, que esta parte por lo menos a mí me interesa bastante, metiéndonos en la Comebol Sudamericana, en aquella Comebol Sudamericana donde le atajás el penal a Gigliotti, casi empezando el partido, era algo como impensado. A los tres minutitos. Apenas empezado el partido. Queremos repasar ese momento, si te parece, y también hablar un poco sobre ese día, ¿qué te pasó por dentro a vos? ¿Tenés ganas? Sí, por supuesto. Vamos a verlo entonces. Es lindo recordar. Un momento lindo. Ahí tenemos el comienzo del partido. Fue apenas comenzó. Con un penal para Boca, que te digo, en un momento impensado también, el clásico estaba complicado. Súper clásico. ¿Copero? Claro. Con la presión que eso conlleva. Claro. Y por un error pavo. Sí, tenía todos los condimentos este encuentro. Sí. Y de repente tuvo una tajada heroica. Sí. Ahí vos te metés con el árbitro. Yo quiero ver qué le decís. Si te acordás, porque a veces uno después de tanto tiempo no se acuerda, pero vas directamente al árbitro a decirle algo, a preguntarle. ¿Te acordás qué era? No, en el momento del penal, bueno, ya estaba cobrado y era raro que lo cambie. Claro. Más en ese momento, ahora ya de imprezo. Pero lo único que me acuerdo es que me alejé de la situación, que mis compañeros andaban a raro y en un momento, ya a la hora de patear el penal, le pedí que dé la orden. Pero ya habían pasado muchos, estaba haciendo mucho tiempo y bueno, era un poco también que se termine. Esa agonía, angustia que había, o incertidumbre, mejor dicho, de que se cobró el penal hasta que se ejecutó. Claro, y también la presión para vos de ser, bueno, chicos, basta porque soy yo el que tiene que atajar en este momento. Sí, un poco era, bueno, que con el partido en definitiva porque ni había, entre comillas, comenzado porque fue muy raro. Porque desde el saque al tampoco segundo, hay tantas cosas que uno se imagina antes de un partido, encontrarte con esto que sin duda que creo que nadie lo hubiese imaginado. Ahora, ¿qué opinás del relato de ese gol, de ese penal, de esa atajada? ¿Recordás el relato? Porque tuvo un relato muy particular. De Rodo de Paoli. Histórico. Sí. Sí, que hemos hablado aquí con él. Pero quiero ver cómo lo ves, cómo lo sentís vos en primera persona cuando escuchás a un relator que con ese tinte, con esa energía, relata una atajada tuya. Y siempre yo crecí escuchando mucha radio en casa y a grandes relatores y, bueno, obviamente, pero, bueno, ser uno de los protagonistas es como que, bueno, me tocó a mí. Y es grandioso, fabuloso estar dando parte de esos momentos históricos cuando uno quizás siempre lo miraba o lo escuchaba al lado. Y aparte se generó algo espectacular con ese baro, 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 baro. Creo que fue el protagonista de la atajada porque lo nombró un par de veces. Un par de veces, como cuatro o cinco. Pero se generó a partir de eso algo icónico con vos y ni hablar de con River. Había chicos después con buzos que decía baro, 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 baro. Y hubo como algo distinto que empezó a pasar ahí con vos, que hasta, no sé si ya lo tenemos para ver, pero hasta se hicieron cuadros, quedaste como el ídolo marcado a partir de ese momento. Sí, porque además tuvo un festejo muy particular, claro, con la mano. ¿Por qué este festejo, Marcelo? No, el festejo es porque, bueno, obviamente que jamás me puse a pensar cómo podía festejar en ningún momento, porque tampoco he ido a patear un penal, y bueno, los festejos normalmente están en los goles. Y en este caso, en ese momento recordé lo de la mañana, que habíamos analizado los penales, y me salió marcar con el dedo lo que uno, como atribuyendo o aceptando que el haber analizado, estudiado, me sí acompañó para un resultado en esa situación, nada más, pero jamás me puse a pensar que después iba a quedar marcado para toda la historia. Y todo quedó marcado, se generaron, bueno, como vemos acá un cuadro de uno de nuestros compañeros, de todo hubo, vos llegaste a vivir esa repercusión después del partido, con los hinchas, bueno, con las redes, ¿llegaste a dimensionar la magnitud que tuvo esa tajada? Obviamente ahí en el momento, o el día posterior y todo eso, ya uno se había enfocado en salir campeón y ganar la final, jugábamos la semana posterior, pero después con el tiempo y hasta el día de hoy siguen apareciendo hinchas que te muestran un dibujo o un video o hasta tatuajes, así que es increíble lo que, la posibilidad que a veces tenemos de darle una alegría grande a la gente, y bueno, en definitiva, yo siento eso, persigo eso de que el Inter se siente identificado con lo que uno hace adentro de la cancha y uno, gracias a Dios, ese grupo de jugadores, y bueno, todos los que formamos del equipo, le dimos grandes alegrías a la gente. Sí, y creo que también sentido de pertenencia un poco, y te quería consultar, Marcelo, si vos crees que después de ese quiebre, que un poco lo generaste vos, sentís que se dio vuelta un poco la suerte, que es algo que vos hablabas antes, para River, para Convoca? Bien, la serie cambiaron mucho las cosas, a la vista de todos, más que todo, más que todo, de los mano a mano que vinieron muy rápido y muchos seguidos, y bueno, prevaleció River, así que bienvenido sea, y bueno, hay que aprovechar los buenos momentos, tratar de que se estiren lo máximo que se pueda, y que la gente siga disfrutando, pero bueno, sin duda que fue un antes y un después, y nada, que siga por mucho tiempo más. ¿Mirás la Conmebol Libertadores hoy en día? ¿Mirás los partidos de River? Sí, anoche miré el partido con Colo-Colo, y trato de seguir en lo que pueda, porque realmente me atrae mucho cualquier partido que se juegue, lo que dije al principio, es el torneo más importante que disputa un jugador en Sudamérica, y tiene un condomín muy especial, más ahora, después de la pandemia, que los estadios otra vez están a la altura de lo que es la Copa. ¿Y viste los dos goles de Gigliotti con Nacional? No, no vi el partido del Nacional y Vélez, estábamos entrenando, vi el resultado del 2-1, pero no vi el partido del martes, así que, de hecho, quería un compañero trabajando ahí con él, pero, nada, me ha tocado entrar varias veces, y bueno, yo, él sigue demostrando la calidad delantero que es, más allá de ese momento que nos tocó vivir, él ha sido en todos los equipos que estuvo, así que siempre se merece que le vaya bien. ¿Te ha tocado volver a cruzarte con Gigliotti? ¿Y qué pasó en esos momentos? No, sí, nos cruzamos aquí, él jugando en Toluca, en León, yo en Monterrey, ahora en San Luis, y nada, el respeto, y cada uno quiere hacer lo mejor para ese equipo, y siempre lo que importa es el partido que se está por jugar, y nada más para el jugador. La historia solamente la recuerda la gente, los hinchas, el periodismo, obviamente, porque esto es, en definitiva, un espectáculo, y se genera siempre algo para incentivar, para recordar, pero, en líneas generales, nosotros como jugadores estamos, realmente, muy ansiosos del partido que nos toca jugar en el momento. Bueno, se lo tomó todo como un profesional. Obvio. Te pregunto, Marcelo, si seguís siendo ese arquero estudioso que festejó esa tajada con el dedito hacia arriba, porque había estudiado ese penal ante Gigliotti. Sí, estudio los penales, pero no soy muy penalero, la estadística no me acompaña mucho, pero, bueno, tuve la posibilidad de atajar uno que significó mucho, y nada más seguiré intentando estar a la altura en cada partido, menos penales cobre, mejor en contra. Y yéndonos un poco también a, bueno, a todo tu historial, que es súper rico para repasar, tenemos algunos videos más para ver, así que, si querés, vamos a mirarlos y después hablamos al respecto. Bueno. Me parece que te van a gustar. Bueno. Ahí tenemos la final. Qué gran momento, ¿no? Bueno. Único, único. Como te dije antes, les contaba, después del gol del Meji, no recuerdo más que pasé, solamente era llorar y emocionarse, porque es tan grande y tan lindo lo que nos tocaba vivir que, bueno, se disfruta, se disfruta de ese instante. ¿Cómo viviste esa noche en el Monumental? Porque también fue una noche muy emotiva y muy particular. Sí. Una noche de mucha lluvia, de un triunfo épico, de un título. Es que es imborrable todo, desde el momento que entrás al estadio, ver la gente, cómo estaba, cómo empujaba. Son noches únicas que creo que nunca se van a borrar. Obviamente por el resultado y por el ambiente que se vivía. Es toda una película perfecta, definitiva. Y ahí te vemos levantando la copa. Qué momento emotivo para cualquier jugador y para cualquier hincha del fútbol en general. ¿Vos te sentiste un poco referente de ese equipo en aquel momento? ¿O te hicieron sentir así los jugadores? Sí, en general éramos, está buena la palabra referente, éramos varios. Muchas veces se quedan con la capitanía. Yo destaco más ser referente y ahí éramos varios, más allá de quien llevaba el gafete de capitán. Así que estábamos todos cómodos del lugar que ocupábamos. La verdad que es ser más que nadie y por encima de todo estaba el escudo y darle alegría a la gente. Así que, y destaco creo que ese equipo tiene eso para recordar de que nadie quería ser la figurita, sino entre todos llevar adelante el plantel y conseguir los objetivos. Lo cual es creo que lo más importante. ¿Qué consejos le pudiste dar, desde tu experiencia, a los demás jugadores para desarrollar esta Conmebol Libertadores que ganaron? No, consejos no, en definitiva. Se va bajando una línea en los planteles. Yo considero eso y es la obligación de los referentes. No hay que imponer nada, solamente que vayan escuchando, captando las cosas y después las tienen que vivir los más jóvenes. A mí me tocó ser joven y en la época de Vélez, por ahí, bueno, yo tenía 24, 25 años. Y bueno, trataba de captar todo lo que hablaba en lo más grande y creo que eso te va formando, en definitiva. Siempre con el respeto hacia los jugadores de jerarquía y tener la suerte de tener personas por encima de uno que le dejen grandes enseñanzas. ¿Se consideraban favoritos en esa Conmebol Libertadores? Qué palabra, ¿no? No, la verdad que no nos poníamos ningún cartel, ni tampoco nos queríamos quitar la presión. Sabíamos la obligación y lo que podíamos dar, más que todo después de la Sudamericana y la Recopa que habíamos ganado. Así que considerábamos que era el momento para poder marcar la historia y fuimos, fuimos a hacerlo y lo logramos gracias a Dios. Y recién mencionaste al pasar tus edades en los pasos por los clubes. Te fuiste, si no me equivoco, a los 32 años de River. ¿Estoy bien? Sí, por ahí, sí. Perfecto. ¿Por qué te quisiste ir? ¿Qué te pasó por la cabeza para tomar esa decisión? En general, bueno, lo que siempre digo es que yo hasta creo que un año antes del cierre de mi contrato, que me ligaba arriba, yo había tomado la decisión de querer cambiar de aire del club, de salirme de Argentina. Me había tocado vivir muchísimos años compitiendo en todos los niveles, desde Nacional B hasta después, gracias a Dios, hasta el Mundial de Clubes. Y pensaba que por ahí no iba a estar a la altura en algún momento, después de varios años, decimos, partidos, viajes. Y para el arquero por ahí es diferente tener que dejar el puesto a un jugador de campo. Así que en ese pensamiento de que podía bajar mi nivel, creo que también iba a ser bueno para mi carrera. Y bueno, necesitaba como que reiniciar desde otro lugar. Y nada, pensé que era lo mejor para mí y para el club también, anunciarle para que ellos tomen la mejor decisión. Por suerte me dejaron estar hasta el último día de mi contrato, así que disfruté a River, como lo disfruté a todo el otro equipo. Cada camiseta que he visto, cada contrato que firmo, lo vivo con muchísima intensidad, puedo dar lo mejor. Y bueno, gracias a Dios me tocó despedirme de una manera inolvidable. Y ya dejar lugar a otro para que siga a la altura de lo que es esa camiseta. ¿El Mundial de Clubes era lo máximo a lo que podías aspirar como jugador de River? Yo aspiraba a estar en la selección de un jugador de River más en esa época. Pero a nivel equipo sí, era lo máximo. Y bueno, se logró, pude estar ahí. Después también me tocó la vuelta de la vida, llegar otra vez con Kaká al Mundial de Clubes. Así que creo que tomé una buena decisión en ese momento y hoy en día sigo atajando. ¿Mencionaste la selección? Justo se nos cortó. Sí, que te decía, bueno, a nivel clubes, lo máximo que podía aspirar en River era el Mundial de Clubes. Pero en River aspiraba obviamente a estar en la selección. ¿Y te quedaste con ganas? ¿Cómo fue ese momento? Sí, obviamente que es algo que me hubiese gustado participar, estar. Pero bueno, como siempre dije, estando ahí no dependía de mí. En gran parte, yo solamente me tenía que enfocar en atajar y en rendir en el arco más grande del mundo, como dicen algunos. Y después si venía, bienvenido sea. Pero bueno, no se dio. Pero nada, lo importante es que el hincha de River se identificó conmigo y yo le podía dar, o teníamos la obligación de darle lo mejor cada fin de semana. ¿Crees que River hoy en día es más vidriera para ser jugador de la selección que en ese entonces cuando vos estabas? Creo que River siempre fue vidriera. Después como también hubo algunos caprichos, cosas raras que no se entendía, porque más allá de mi caso había jugadores jóvenes de un nivel extraordinario. Y no eran convocados y en el momento que eran transferidos, creo que antes que pise en Europa ya eran convocados. Así que hay cosas a veces que escapan y sí, no tengo dudas que la presión y la exigencia que hay cada semana en los equipos grandes en Argentina, por ahí no está en Europa seguramente en equipo de menor magnitud. ¿Cómo lo ves hoy en día a River en la Conmebol Libertadores? Bien, muy bien, firme. Creo que está llevando muy bien la fase de grupos, con la doble competencia también del torneo local. Así que anoche encaminó la clasificación, era el partido por ahí clave o esa necesidad de ganar el partido afuera para, ya asegurando la localía, estar en la próxima fase. Claro. ¿Y Armani cómo lo ves desde tu experiencia? Anoche lo vi muy bien, otra vez clave, en el primer tiempo un par de pelotas complicadas, en el segundo tiempo sinceramente no lo vi del todo, vi los goles. Pero bueno, lo del primer tiempo sí, lo vi muy bien. Que cumplió un récord en River, como el cuarto arquero con más presencia, con más partidos, defendiendo la camiseta, y vos ocupás el séptimo puesto, o sea, estás ahí entre los más icónicos de River. ¿Cómo también sentís eso como un orgullo, calculo yo, y también cómo lo ve la gente eso? Sí, lo más importante a veces, o considero, es la calidad de los pasos de cada uno por los clubes. Y muchas veces no depende de lo individual solamente, sino que el entorno, en este caso el equipo, te lleve a lugares que te ponen en un cuadro, por decirlo de alguna manera. Que es conseguir títulos, medallas, así que yo, más allá de estar muy feliz de la cantidad de partidos que he jugado en cada club, lo más importante es lo que conseguimos y haber marcado la historia. Eso creo que no te lo quita nadie. Perdón, se había cortado. ¿Tenés algún ídolo hoy en día, o algún jugador referente, o jugador que te guste mucho y lo sigas constantemente? No, ya a esta altura un poco se apagó toda la idolatría, pero cuando empezaba seguía mucho a Isker Casillas porque me parecía magnífico todo lo que hacía y a tan corta edad ya debutar en el Real Madrid, conseguir cosas increíbles y después marcar la historia de un país. Así que me quedo con él por todo lo que ha hecho en su historia. Bueno, y un poco para ir cerrando, primero agradecerte por esta charla que tuvimos, más allá de los problemas de conexión estuviste acá y para nosotras es un honor. Y quería preguntarte, como para finalizar, vos hoy en día estás en el Atlético de San Luis, estás muy cómodo en México. ¿Cómo te ves de acá a unos años? ¿Haciendo qué? La verdad que no sé. Espero jugar un tiempo más. Ya tengo 38 años, también lo acepto. Pero después de mi etapa como jugador todavía no la tengo definida. Sí me he recibido de director técnico, pero es más una cuestión de prepararse. Y seguramente me corra un tiempo del día a día del fútbol porque son ya casi 20 años como profesional y todos los años es lo mismo. O la misma rutina. No me quejo, pero sí, creo que sería lo mejor para ver desde afuera si realmente me gusta o necesito volver al día a día del fútbol desde otro lado. Y si no, haré otra cosa. Pero no, no tengo definida. O sea que quizás después de un descanso tenemos un barobero de té. Sí. ¿Pensaste en qué club te gustaría retirarte? No. No me he puesto nada de eso en la cabeza e iré viendo cómo se da año tras año. Ya tuve una gran despedida en River en su momento, inolvidable, espontáneo. Así que tampoco es que deseo estar en la cima de todo hasta el último momento. Sino a veces disfrutar de, no de la cima, sino del valle, como dicen. Pero veremos qué toca. Lo importante es que cada fin de semana me toca entrar a la cancha y para mí, hoy por hoy, a esta altura, a esta edad, es una bendición. Algo que valoro mucho y lo disfruto. Bueno, gracias Marcelo por esta charla. La verdad que felices de tenerte acá. De este paso por el primer programa de la gloria eterna, así como lo dice el eslogan, de la Conmebol Libertadores. Y como debe ser con un campeón de la Conmebol Libertadores acá también. Nos hubiese encantado que firmes la pelota, porque acá tenemos las firmas de varios. Pero bueno, en tu paso por Argentina, cuando estés por acá, te vamos a pedir que te acerques. O nos acercamos a donde estés y la firmas. O nos acercamos, claro. A ver si podemos tener la firma de Baro Vero en nuestra pelota. Sería un honor. Así que bueno, muchas, muchas gracias. Y esperamos, bueno, que sea con muchos éxitos lo que venga. Bueno, le agradezco a las dos. Y ojalá, ojalá que pueda firmar el balón. Y nada, agradecido por la invitación. Y bueno, esperemos que le vaya muy bien éxito en todos los programas que vienen. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Bueno, qué linda charla tuvimos. Hermosa charla. Hermosa charla con un referente, con un ex jugador de River, ahora en México. No sabe en qué club se quiere retirar. Sí, hay un hombre de una trayectoria enorme en este deporte. Y bueno, esperamos que firme la pelota. Sería la verdad que un placer. Y nada, muy linda la charla, muy fructífera. Un montón de cosas que nos estuvo diciendo. Así que bueno, esperamos que del otro lado también la hayan disfrutado. Para los que quieran, acá, no, de este lado. Ahí va, tuqui, tuqui, tuqui. Ahí tenemos el QR que se pueden descargar la aplicación. Pueden mirar todos los programas que tenemos de la Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana. Hoy fue el primero de La Gloria Eterna, pero va a haber muchos más y también muchos más programas de todo tipo. Tenemos La Gloria es de ellas. Tenemos de todo. 90 más 3. El show de la Conmebol Libertadores y Sudamericana. El menú es muy extenso. Es gigante. A disposición. También. Es verdad. Abarcamos todas las plataformas. Conmebol Talks. Me encanta. Recuerdo por allí también. También. 90 más 3. 90 más 3. Tenemos muchos programas, así que tienen para entretenerse sobra. Y bueno, nosotras nos despedimos hasta un nuevo programa de La Gloria Eterna. Gracias, Barbie. Chao, Meli. Un placer. Gracias a todos y nos vemos la próxima.